Protocolos asistenciales y una vigilancia extrema posibilita actualmente parámetros estables de los estados de salud en la mayoría de los hospitalizados. De acuerdo a los días que ya llevan aquí, que hoy es el cuarto día, sus quemaduras y las lesiones como van. Hasta ahora se encuentran estables. Hoy los dos pacientes que se curaron, que entre ellos fue el crítico, es el que más tenemos así un poco de reserva con él, porque es un paciente que en cualquier momento puede hacer alguna complicación. Hasta el momento no lo ha hecho, se mantiene estable. Con la atención médica mejor que la que tenemos no podemos pedirle más, con nosotros y con la familia también. Y agradecido de que tenemos un cuerpo médico bueno, poderoso, con quien contar. Y mis compañeros que nos vienen a ver a pesar de mi familiar y eso, el que no puede venir es porque está trabajando o está en sus problemas, ve que tenemos cada cubano. Pero todo el mundo me manda abrazos, que me ponga firme, duro, que nosotros salemos de aquí. Lo veo que ellos están, vaya que están evolucionando bien y sobre todo el carácter que tienen es de mucho ánimo y eso le repercute mucho a los pacientes. Continúa el proceso recuperativo según las particularidades de cada caso, uno de los alicientes para familiares, amigos, colegas de trabajo y el equipo médico del Hospital Cienfueguero. Mayelin del Sol, Notisur.